Así que voy a comer más cazuela, es que he estado comiendo mucho chocolate porque les voy a contar que el día del lanzamiento del perfume del rellena este maravilloso, exquisito, precioso, rico una de ustedes, bella, me regaló una caja de chocolates sin azúcar, pues me la comí el mismo jueves, en la noche, entera, entera, entera el viernes, que me sentía muy mal, pero como a las 4 de la tarde me empecé a sentir mejor me comí otra caja de chocolates que me había llegado y el fin de semana seguí comiendo chocolate entonces no como cazuela pero como chocolate, yo creo que no es una buena idea, no es cierto entonces yo que estaba tan feliz antes, miren, de que estaba flaquita, flaquita, se acuerdan que estaba haciendo un rollito pues miren, les voy a mostrar la verdad, ay bueno, me veo flaca, pero no, tengo la guata gorda aquí que me salió el rollo hasta celulítico, de tanto chocolate, ustedes saben, no hace bien comer azúcar no, no, no hace bien, pero es que es mi debilidad, Dios mío, cuando uno se siente mal, como que quiere comer sobre todo las cosas que más le gustan y a mí me fascina el chocolate pero bueno, yo creo que ya comí suficiente, como que suplí la cuota y ahora me voy a poner muy sana muy sana y muy ordenada porque tengo que hacer muchas cosas muy importantes todos mis proyectos están floreciendo con mucha fuerza y necesito estar encima de todo ello